O sea, bandera, cruce la que has vuelto, y a la que yo también te he condenado, sólo puedo decirte que lo siento, sólo puedo decirte que hoy te amo, y te pido perdón por mis errores, y te pido perdón por mis pecados, perdóname, Señor, hoy me arremiento, perdóname, mi Dios crucificado. Te he cargado de espinas con pobreza, cuando he vuelto a la espalda, mis hermanos, me he llenado a tu cuerpo de tormentos, cuando el mundo se dejó, me he despreciado, y yo me hago en la cruz, tus manos y tus pies, siempre que a mí ser malo, yo me entrando, perdóname, Señor, hoy me arremiento, perdóname, mi Dios crucificado. Yo he polvado tu paz de sufrimiento, cuando he visto injusticias y he callado, no he sembrado tu alma de amargura, al fingir siempre ser un buen cristiano, yo atravieso, yo atravieso tu pecho con la alabanza, siempre que espero amor y yo no amo, perdóname, Señor, hoy me arremiento, perdóname, mi Dios crucificado.